bienvenido al auditorio multipropósito de la universidad pedagógica nacional durante su permanencia en este escenario le solicitamos seguir las siguientes recomendaciones de comportamiento y seguridad por favor no permanezca en los pasillos ni modifique la ubicación de las sillas evite bloquear las puertas del aula y ponga su teléfono celular en silencio en el aula multipropósito está prohibido fumar consumir alimentos y bebidas el porte de armas y explosivos así como el ingreso de mascotas por la seguridad de los asistentes una vez se complete el aforo de este lugar no se permitirá el ingreso a más personas en caso de emergencia este auditorio cuenta con el equipo de emergencias necesario y en caso de evacuación las dos salidas se hallan al costado noroccidental una por el mezanine y la otra en el primer piso ubique la más cercana a usted y evacúe por allí no intente reingresar por ningún motivo mientras sale mantenga la calma de prioridad a niños mujeres adultos mayores y discapacitados siga las indicaciones del personal preparado para la atención durante emergencias quienes le indicarán los puntos de encuentro sobre la carrera 13 con calle 72 o las canchas del edificio según sea el caso estas instalaciones son un bien público en beneficio de la educación superior pública patrimonio de todas y todos por favor cuídelas y recuerde ser cordial y tolerante durante el evento universidad pedagógica nacional educadora de educadores quédén que qué qué ¡Gracias!